¡Suscríbete al canal! ¡Hola, increíble! ¡Hola, Frazano! ¿No deberías estar arreglándote? ¡Aún estoy a tiempo! ¡Oye, oye, oye! ¡Viberar! ¡No corras en casa! ¡No, no, no! ¡Sentaos de una vez! ¡Violeta! ¡Siéntate! ¡Tú también! ¡Violeta! ¡De acuerdo! ¡Pues intervengo! ¡Estáos quietos! ¡Toma intervención! ¡Violeta, sienta a tu hermana! ¡Alucio! ¿Qué pasa, Fiti? ¡Hola, Helen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Helalto! ¡Fa de ti! ¡No estamos hablando! ¡Vamos! ¿Qué ha sido eso? ¿No será posible? ¡No! Y cuando la libere, conseguiré... Pero qué astuto eres, te he largado un buen sermón, no puedo creerlo. Son mis mejores creaciones. ¿Te ha sido bastante bueno? ¡Tienes superadora! ¡Soy síndrome! ¡Tu renes es y... Que desaparecerá al mismo tiempo que ella. ¿Dónde lo has pillado? ¿Te has comprado un traje chulo? Y para nosotros hay trajes chulos para todos. ¿Dash? ¡Ay! ¡Violeta! ¡No es culpa mía! ¡Dash! ¡No diréis que a mamá le pasa! ¡Aborten! 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 ¡No diréis que a mamá le pasa! ¡Reademos! ¡Rice chulo! ¡Filme! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Eres sí! ¡Suscríbete! Tú debes hacer la esposa de... Estaba ayudándome a escapar. ¡No os mováis! ¡Paz, corre! ¡Aquí! ¿Qué? ¡Son super! ¡Uy! Ahí estás. ¡No! ¡Toques a mi hermana! ¡Eh! ¡Tiempo muerto! Lo que tenía delante y obsesionado con que no me infravalorasen, me he alejado de vosotros. Estaba tan anclado en el pasado que... ¡Han vuelto los superhéroes! ¡Agarraos, que baches! Y mientras que me quedo mirando... ¡Han vuelto! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Prozono! ¡Sí, señor! ¡No! ¡De pie! ¡No! El bebé está durmiendo. Mira, mamá. ¡No mires abajo! Mamá, te protege. Muy bien. Todo está controlado. Esta es mi chica. Esta es mi chica. Si no me secues. Se le dan. Si te rodeo. Empeñame. ¡No! Todo está. El bebé se está viviendo. El bebé se está insultando. El bebé se está las mismas. ¡No!